resident evil 4 bueno vamos al siguiente vamos al siguiente así misiones capítulo 2 bueno el capítulo 2 sería poco así corto creo que hace corto que digamos bueno pero va a estar muy bueno los capítulos del resident evil 4 que bueno vamos a darle con todos chicos con el resident y bueno concentra la partida bueno ya terminamos el capítulo 1 del resident evil 4 y luego vamos a jugar ya tú sabes modo profesional en el juego pronto no vais a poder resistiros a nuestro intoxicante poder doblaje latino oye oye despierta salimos de un hueco y caemos en otro vas a decirme qué pasa aquí americano sé qué trae a un tipo como tú a esta parte del mundo oye calma quien quiera que seas me llamo leo busco a esta chica la has visto eres policía o algo por el estilo nada no das la venta tal vez muy bien déjame adivinar es la hija del presidente demasiado bueno ¿quieres explicar? poder psíquico estoy bromeando amigo escuché a algunos aldeanos decir algo sobre la hija del presidente la inglesa ¿y tú quién eres? me llamo Luis Sera fui policía en Madrid ahora soy un bueno para nada aunque sigo siendo bueno para las chicas ¿por qué renunciaste? uff policía arriesgas tu vida día a día y nadie te felicita por eso los héroes ya no se aprecian como antes por su valor fui policía también solo por un día ¿y el malo soy yo? de alguna manera me involucré en medio del incidente de Raccoon City en mi primer día de trabajo hablas sobre el brote del virus ¿verdad? creo haber visto unas muestras en el laboratorio del departamento y voy a pasar muy bien, muy bien muy bien perfecto perfecto ahí está aquí Leon siento no haber llamado estuve un poco enredado ¿estás bien, verdad? estoy bien había otro civil cautivo según dijo Ashley estaría en la iglesia ¿dónde está él ahora? logró escapar ¿tienes una idea de dónde está la iglesia? no pero aparentemente hay un pasaje secreto que lleva a ella regresaré al pueblo muy bien así comenzamos el segundo capítulo de Resident Evil 4 2 de diciembre de 2021 ya se acerca la navidad se acerca la navidad ok por aquí extraño muy bien por aquí extraño ya se acerca la navidad eh y bueno, bueno, bueno a darle con todo chico bueno y también le voy a mandar saluditos a mi amiga Meiko saluditos a ella a todos a todos mis seguidores en el canal le mando un saludo saludos fuerte abrazo y gracias por tanto apoyo eh τ jajajajajajaja 탄 de cosas en venta extraño extraño mano extraño si no hagas fijado en todo esto medallón azul que hay repartido por el pueblo dispara al menos 10 de ellos y vuelve aquí tengo un arma personalizada que quieras que pruebes perfecto muy bien le pongo un rifle TMP obviamente el rifle porque la TMP a veces no le queda bueno bueno hasta ahí nomas perfecto ahí lo ha recomendado el rifle porque el rifle es muy bueno para poder disparar a los enemigos lo más rápido me refiero a los enemigos que están hacia los ganados que estén muy arriba ok debe tener cuidado esa parte porque esa parte nos complica hacer ok vamos a darle control chico bueno esta parte lo recomiendo que lo dispares porque a ver si tiene una que tiene que sumergir a ver no le pongo la cabeza tengo una mala puntería bueno vamos a darle control chico eso es eso es eso es muy bien bien así tiene que hacer disparar al toque nomas vamos a ir de frente al rapidito antes de que haya atestado a ver se mató solito lo más recomendable es tumbar esto con pistola por si acaso se tiran algo así así tiene que hacer tranquilo nomas bueno ahí nos dan mucho dinero y una granada perfecto justo le necesitamos una granada eh y tiene que subir por la escalera y esperamos que vengan los enemigos perfecto subimos acá de arriba y esperemos que alguien nos tire cosas por si acaso a ver a ver así tiene que ser derrumbar en escaleras este es muy bueno para para como se llama ahorrar las municiones de las armas nada nada mal eh así tiene que ser derrumbar la escalera esperemos que alguien que sube vamos lanzalgo lanzalo te voy a hacer picadillo esperamos Esperemos si alguien... Quiero que suba alguien. Listo. Así tiene que ser. Esperemos que suba. Así nomás. Tumbarlo... ...hace escaleras. Tengo que mirarlo por acá. Tengo que mirarlo por acá. Así derrumbarlo nomás. Bueno. A lo mejor a esto. Vamos a temarlo. Vamos a temarlo. No. Muy bien. Vamos a coger nuestro dinero. Y a subir. Por las escaleras. Y así nomás. Esperemos que ellos vengan. Si tiran algo. Ya... Ya tú sabes que hacer. ¿No? Así tiene que ser. Mira. Así tiene que ser. Bueno. Para evitar. Ya tú sabes. Ya los golpes. Que nos dan. Bueno. Bueno. Esperemos. Esperemos que alguien sube. Uh. Bueno. También. Puede ser eso con el cuchillo. Jejeje. Me gasté la bala sin querer. O puede ser con el cuchillo, eh. Bien. No nadie. Perfecto. Muato. Así tiene que ser rápido. Se rumba de la escalera. O dale el cuchillo. Con hueso. Ya está. Muy bien. A ver. ¿Qué nos dan? Mil de oro. Una plantita. Perfecto. Una plantita. La planta. La planta amarilla. Que la estable el video anterior. Hay que mezclarlo. Para que. Ya tú sabías. Porque tengo. Bueno. Para que Leon suba. De vida. Hace poco a poco. Al máximo. Ok. Ok. Dos mil nos dan. Eso es. Dale control, eh. Ok. Esperemos que. Alguien te acque. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Vamos a comer. Una planta. Una planta. Bien. Una. Perfecto. Perfecto. A ver. Muy mala idea poner eso. Bien. Muerto. Eso es. Así me gusta. Así me gusta. Perfecto. Bueno. Bueno. Los huevos. También sirven. Ya tú sabes. A ver. Ok. A ver. La pierna. Llena. Angolino. complete. Bueno. Y ahora tú. hartji. El Í'd…. A ver. Me hubierano. Ok. No hay nadie, ¿no? Vamos a matarlos No, nada, vamos A ver con todo, chicos Ok, hay que escoger la cabeza Acá recargarle las balas Perfecto Ok, no hay nadie Es raro que no hay nadie Bueno Muy bien Una cegadora Ok, cogimos nuestra cegadora Munición de pistola Vale Ok Esperemos que venga alguien Alguien es Disparamos la pierna Le he dado cuchillitos Disparamos la cabeza Ya está Ok Vamos a deparar la cabecita A este viejito Bueno ¿Eso? ¿Eso? Se me olvidaba, chicos Se me olvidaba Esa parte Tiene que Bueno Esa parte Son dos Piezas, ¿no? El otro está Aquí estoy bien arriba Me voy a cogerlas, ¿eh? Bueno Acá hay un mino Munición de escopeta Ok Vamos a recargar Las balas Recargando Las balitas Eso es A darle con todo, chicos ¿Eh? Bueno También mando un saludo Para mi amiga Meiko Ayer fue de su cumpleaños Y bueno Ya las Saludé Por cumpleaños De mi amiga Meiko Bueno Un saludito Fuerte abrazo Y bueno Saludos para Yajad Saludos para todos Mis seguidores De mi canal Bueno Ya estamos Muertos todos Ya la cogemos Del otro Perfecto Nos vamos Nos vamos Normal Porque Todos los ganados Ha muerto Tenemos que Así Esta parte Tenemos que Combinarlo Le damos a usar Y ya está Ya podrás Normal Así Como Ya podrás Normal Del día Tu sabía A ver Tengo una granada De Tengo Bueno Tengo Tengo una granada De mano Una granada De mano Perfecto Vamos Dando dinero Hay que romper Todo De barriles Aquí Cuando rompen Los barriles Eso significa Que podrás Tener Mucho Bien Rifle Mucho Municiones Dinero Munición Bueno De las armas Que se está Atquilizando Rifle Pistola TMP Copeta Las granadas La magnum Y todo Para la cabeza Por su flon Hasta hay otro Bien 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 Perfecto Muy bien Perfecto Están muertos Le dan 800 De monedas Paso Dos Rifles Dos municiones De rifle Perfecto Ok Listo Eso es todo Hacer una bala Bueno Hacer una balita Con la dinamita Van a tener que Ser con práctica Para no gastar municiones Te recomiendo Con el cuchillo Para hacer De las trampas De osos Ok Una munición De pistola Espinela 77 de monedas Más compuesto Ok 1100 de monedas Ok Lo recomendable Recomendable Es hacer Acerca un poquito Y haciendo Estos Así Perfecto Mil de monedas Dos de rifle Perfecto Bueno Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a Romper todo esto De la ventana Las muecas Perfecto Vamos a saltar Sobre Ok Acá romper Los barriles Acá no hay nada Es para adivinar Esas barriles Nos dan Una hierba verde Si Dan una hierba verde Bueno Vamos a Perfecto Mada de la cuchilla Muato Patada Patada Cuchillo Perfecto Muato Muato Buena Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Agárrenlo Ok Muy bien Vamos a morir El bigotón Perfecto Bueno Si no quieren Bueno Esa parte chicos Si no quieren Gastar Ni un hierba Por ahí Bueno Lo recomiendo Con Con granada Y lo tiramos Así Mira Aquí abajo Hay peces Acá hay peces Perfecto Bueno Esos peces Son muy buenos Para Para comer No más El bigotón a veces no tengo casi espacio pues no hay problema bueno no hay problema vamos a recargar las balitas muy bien y vamos a acomodar a ver vamos a acomodar por aquí no aquí no es por aquí perfecto ahí tiene que acomodar perfecto muy bien muy bien acomodalo muy bien acá no hay espacio no hay modo lo dejamos así nomás ok porque no hay espacio no hay espacio bueno de modo ok perfecto vamos a le dar una flash para poder matarlo un flash esperamos que cargue ya hay el flash pum ahí está le disparamos aquí las lampas perfecto bien munición de sniper dos demoliciones sniper cuatrocientos de dinero cuatrocientos de dinero perfecto vamos acá a entrar en la casita una nada bueno bueno setecientos ok nos da setecientos de monedas bueno ahí está perfecto un reloj de bolsillo y nos vamos nos vamos nos vamos nos vamos nos vamos ok perfecto esa parte en esa parte de la puerta tiene que comprobar que acá es es una bola de cristal grande parece como si girarse se puede se puede girar para girarlo tiene que en qué sentido quiere girar te lo recomiendo flecha arriba y la flecha derecha y ya está y a veces lo más rápido imposible hacer abrir la puerta ok coge monedas de monedas mil bueno se buggeó esa parte y bueno a ver una munición de pistola y vamos a comprobarlo ha recogido la llave de insignia ok muy bien ok comunidad el alcalde siguiendo orden de valor Sattler he capturado a la gente porque mantenerlo con vida no sé cuáles pueden ser sus intenciones sin embargo creí que los mantendría separadas en lugar de encerrarlo en la misma habitación como ha hecho no cree que el luis confíen en un desconocido pero si llegasen a ponerse de acuerdo la situación sería algo más complicada si por cualquier motivo existe otra parte implicada no creo que deje pasar una oportunidad como esta pero quizá todo sea una treta de Lord Sattler usarnos de señor añuelo para que esta facción oculta salga a la luz si existe claro está una posibilidad remota pero si el traidor ya está entre nosotros nuestros planes podrían fracasar supongo que Sattler considera que el riesgo vale la pena si con ello conseguimos acabar con la posible conspiración sea como fuerte el amo tendrá sus motivos debemos confiar en sus criterios ok vamos a ver ya leímos esto ahí ahí están veo que por tus venas corre nuestra misma sangre sin embargo eres un intruso no lo olvides si te metes en nuestros asuntos tendrás graves consecuencias consecuencias uy 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 ok se acabó el capítulo ya se acabó el capítulo 2 del del Resident Evil 4 doblaje latino bueno ese es todo el video chicos muchísimas gracias por ver bueno ya terminamos el video de 2 de 2 diciembre 2 de diciembre del año 2021 y mañana vamos otro más capítulos 3 del Resident Evil 4 ok bueno gracias por ver el video no se olvide dejar su pulga arriba voto es muy temprano no más con muchas bendiciones saludos para todos nos vemos el próximo video bye bye tal vez bueno vamos a ver p